¡Hola mis doles! ¿Cómo están? Bienvenidos al canal. Hoy les traigo este maquillaje para verano, pero dramático. Voy a estar utilizando estos dos correctores, el de Huda Beauty porque es un poco seco y el de NYX porque es más espeso, así que ya de esta manera, combinando los dos, no se me va a secar completamente. Y con esta brocha de DuColor vamos a difuminarlo. También vamos a aplicar debajo de los ojos, todo alrededor del párpado. Luego voy a estar utilizando esta paleta de DuColor. Voy a utilizar estos dos tonos, como pueden ver. Primero comenzando con el más claro. Lo voy a estar aplicando lo que es en la cuenca y el cut crease sí quiero que sea bien dramático, así que vamos a tomar nuestro tiempo para poder procesar con los colores. Luego en el primer color voy a estar utilizando una brocha más plana y lo que voy a hacer es utilizar la sombra más oscura y lo vamos a aplicar de esta manera. Como que para que... por ejemplo, a veces cuando aplicamos con una brocha más grande pues desperdiciamos sombra y pintamos casi todo el párpado móvil. Así que para esto pues lo hago de esta manera y ya no pierdo mucho producto. Así que ahora vamos a utilizar otra brocha de DuColor que es de difuminar y vamos a estar difuminando este tono. Para esto sí, de poco en poco fui aplicando la sombra para que quede bien intenso. Luego voy a utilizar esta sombra más clarita, como pueden ver es un tono Wesson también de la misma paleta y luego lo vamos a bajar un poquito difuminando con la primera sombra para formar un degradé en la cuenca. Ahora también voy a estar utilizando este corrector que es súper clarito de Huda Beauty y lo vamos a hacer el cut crease. Voy a estar utilizando estas sombras líquidas de Huda Beauty. Primero voy a tomar la mate. Esto lo hice más para ponerle el tono rosa. Lo vamos a estar aplicando encima ya que el corrector que apliqué primero se seca. Así que no se me va a hacer ningún problema de esta manera poder aplicarlo. Solamente poco producto nada más y luego lo difuminamos con los dedos. Luego voy a utilizar de la misma paleta este tono común rosa bien oscuro y la verdad es un color muy bonito, la verdad siento que es una sombra súper linda. Lo vamos a estar aplicando a toquecitos de afuera hacia adentro. Solamente lo aplicaremos hasta la mitad. Si es que ustedes gustan pueden aplicar un poquito más pero la verdad a mí yo me quedé enamorada de esta sombra. O sea como que para un ahumado quedaría muy bonito. Así que ya vemos si en otro video pues hacemos un ahumado con este color ya que cuando viene verano pues podemos lucir los colores a su esplendor aunque en invierno igual. Bueno creo que siempre no. En fin chicas vamos a estar aplicando esta sombra de poco en poco. Luego de retocar también vamos a agarrar nuevamente la brocha que es como más plana. Como pueden ver retoqué en lo que es el cat crease. De esta manera pues para que resalte un poquito más. Ahora vamos a utilizar la sombra metálica que es el otro dúo de las sombras líquidas de Huda Beauty. Y nuevamente vamos a agarrar la otra sombra y vamos a difuminarlo, juntar estos dos tonos. Ya que el otro es más satinado pues el otro es mate. Así que hay que tratar de juntarlos. Luego voy a estar utilizando un lápiz negro y este va a ser el de Sigma. Puedes utilizar cualquiera que a ti más te guste. El delineado negro es el dúo de Lumos que es el de la de Splash. Así que el delineado como pueden ver es como un cat liner. Es como un delineado de gato prácticamente este delineado que quise hacer. Como que solamente el rabito es que se nota y la parte de abajo pues es más finita. Así que ya si ustedes quieren hacer un delineado más intenso lo puedes hacer o también puedes optar con la otra opción de no poner delineado. Luego tenemos que limpiar la zona de afuera como pueden ver porque sobró sombra. Nos guiamos con el delineado. Pero para evitar esto puedes utilizar lo que es la cinta adhesiva. Luego voy a estar utilizando un lápiz verde. Este es el de NYX y lo vamos a aplicar en la línea del agua. Puedes aplicar también lápiz negro pero si tú quieres que tu maquillaje sea bien colorinchis pues ahí está. Vamos a utilizar de los mismos colores de la misma paleta. Vamos a utilizar este verde y azules. Y luego lo difuminamos con el más clarito. Con un verdecito más claro pero no es mate así que es más satinado. Luego voy a estar utilizando esta Petal Lashes que son las Sunflower. Estas pestañas son muy bonitas así que la verdad me gustaron. Y vamos a aplicar después de pasar la máscara de pestañas y el pegamento. La verdad sí quedaron perfectas para este maquillaje. Siento que las pestañas ayudaron bastante. Y eso que las pestañas no las veo como que es muy muy dramáticas. La verdad que están perfectas. Luego voy a estar utilizando este iluminador de Glitter Injection. Es como un mousse, crema, algo así como húmedo. Que bueno de esta manera pues tiene unos destellos muy particulares, muy diferentes. Y lo voy a utilizar también lo que es en mis pómulos ya que es un iluminador. Que lo puedes utilizar de muchas formas. Lo aplicaremos en el pómulo, en la nariz y en el arco de cupido. Y como pueden ver chicas así es como queda. Le puse unos brillitos extras que son también de Glitter Injection. Y bueno de aquí será hasta la próxima. Espero que les haya gustado. No te olvides de regalarme un dedito arriba y suscribirte al canal. Así que mis dobles de aquí será hasta la próxima. Bye bye. Chau.